Hola de nuevo a todas mis amigas de Creando con Detalles, todas las del grupo de Facebook y que han seguido mis videos en mi cuenta personal y en Youtube. Voy a hacer este video por fin de estas flores, las taras flowers de Pink Horse. Yo no tengo máquina, tengo algunos cortes que me envió May, May Larsen. Tengo esta bocita de cortecitos y para las que no tienen máquina como yo pueden hacer eso mismo, comprarse en alguna distribuidora de México o en Estados Unidos, comprar algunas flores y hacer su trabajo. Las que tienen ya el corte, bueno, el dye, el broquel, es pues magnífico. Entonces, va a ser una técnica lo más rápido que puede hacerlo, es un poquito más largo este video. Lo que vamos a ocupar es lo siguiente, necesitan los cortes, voy a bajar la máquina, acá anda la prueba. Vamos a necesitar los cuatro cortes de las flores, los cuatro, desde el más grande hasta el más pequeño. Vamos a ocupar también tintas de estrés, bueno, nuestro aplicador, tintas de estrés. Yo en este caso voy a ocupar la de Black Suit, la de Forest Moss, Born Lipstick y Broken Shine. Voy a usar esas cuatro. Voy a ocupar este sello, este sello, este sello es el mismo que usted para decorar los botones, el acrílico también. Voy a necesitar esta, que es como una paleta de esponja, una esponjita, para aplicar un terminado como un poquito brillante a las flores. Este lo hago con esta pintura acrílica de Making Memories, de Scrap of Colors. Puede ser cualquier otra pintura acrílica que ustedes tengan necesariamente de esta marca, ni para Scrap. Yo voy a usar esa, un poco de adhesivo, yo de este caso voy a ocupar silicón líquido, con frío, y toallitas húmedas a la mano para limpiar nuestra superficie y nuestro sello cada vez que lo estemos. Pues vamos a empezar. Vamos a, ah, y también esta pistola de silicona, esta pistola de calor, la heat pump. Bueno, empezamos. Vamos a tomar, ah, algo que se me olvidaba, era importante. Este, este botecito tiene una pinta que yo realicé, que es el glitter mist que yo les enseñó a hacer Make. Es, yo uso fritura textil, la que hacemos para teñir rota, con un poco de sombra para hoja, es color roja. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner nuestros cortes, por un lado, y en nuestra superficie de trabajo, yo en este caso no tengo tapete especial, pero usé esta hoja forrada para poder trabajar en ella. Vamos a tomar, esta es una técnica que yo vi en YouTube, que me pareció muy buena. Vamos a tomar nuestras tintas, y vamos a poner un poco aquí, de la Broken Shiner, es una de Warm Youthsbit, y vamos a ponerle una poquita de Forced Moss, para incluir las tres. Ya esas tres, vamos a aplicarle estas. Bastante, para que nos pueda rendir para las... Están donde traerse un mandil puesto. Están donde traerse un mandil puesto, ya lo tengo yo algo un poco manchado, porque si van a cuchar un poco. Bien, entonces vamos a tomar esta, y vamos a poner los cortes encima de todos los que hicimos. Y va a tomar unos colores hermosos, no importa que no sean colores iguales. Miren, les voy a mostrar. ¿Se fijan? Aparte como mi Little Miss tiene brillo, se ve hermoso en persona. La computadora a veces no nos logra plasmar todo lo que tenemos. Vamos a tomar esto, con mucho cuidado para que no se rompan. Los vamos a poner por un lado. Esto también. Esto también. Esto también. Y para que quiera otro color esta, vamos a tomarla. Vamos a repasarla por aquí. No importa que no quede todo... Todo con color, ya que... Tengan mucho cuidado que no se les vayan a extender los pétalos. Ya que solamente vamos a ocupar un lado. Si no queda por un lado, igual pueden... Ustedes con el dedo hacer esto. Y ya. Vamos a limpiar nuestra superficie de trabajo. Para eso nos sirven, para muchas otras cosas de los pétalos sonar. Vamos a limpiarlo con muchas cosas de mis dietas. Y los cortes, lo que vamos a hacer con los cortes, es calentarlos. Me lo voy a calentar sobre esta, pues, porque se me va a arruinar el plástico. Pero vamos a tomar... Vamos a tomar nuestra pistola de silicón. Perdón, nuestra pistola de calor. Esta pistola yo la compré con flor de hielas. De... Mucho acá, creo. No. Querétaro. San Juan de Pío, Querétaro. A muy buen precio. Entonces, vamos a calentarlas. Estas sí ocupamos que queden bastante... Bastante secas. A lo mejor no tan rígidas. Pero sí un poco secas. No totalmente. Porque vamos a ocupar moverlas. Cuando queremos darle textura a estas flores, si está muy seco el papel, puede hacer que se rompan las pasas. Algunas de estas cosas que hago ahora son combinaciones de técnicas que he aprendido también con May en las clases que nos daba Toyo Spring. Como por ejemplo, el tratar las flores. Porque a veces uno, cuando va aprendiendo, las calienta de más y se rompen. Entonces, yo aprendí con ella que es bien importante que si las vamos a manipular, que no queden totalmente secas. Hay que estarla revisando, porque la pistola de calor sí es bien... Es bien ruda. Vamos a enfriarla bien esta. Si se fijan, esta quedó así. No importa. La podemos poder usar así. Ya quedó un poquito moldeado. Entonces, vamos a apagar las pistolas de calor. Y ahora lo que vamos a hacer es el estampado. Vamos a tomar las flores. Un poco de flores. Y vamos a tomar nuestro sello. Este o cualquier otro que tengan. A mí me gustó esto porque tiene letras un poco pequeñas. Porque tengo un diseño ahí en medio, igual que me sirvió. Vamos a tomar el tono... Black Soup. Vamos a ponerle un diseño. Y vamos a estamparlo sobre nuestras florecitas. Pueden hacer una o dos veces. Si se fijan, este deja un poco de marcas del cuadrado. Pero a la hora de poner una encima de la otra no se va a notar tanto. Aparte de que nadie sabe cómo es el diseño del sello que es el diseño. Ya las tenemos listas. Este nuevo la podemos dejar así un poquito. Vamos a tomar nuestro sello y vamos a limpiarlo para que no se manche. Porque las tintas se pueden sacar un poco más rápido y quedarse manchado el sello. Para que no duren más, pues lo mantenemos limpio. Igual, vamos a quitar estas, los cortecitos. Vamos a ponerlo por un lado. y vamos a limpiar la superficie. Listo. Entonces ahora sí. Estas pueden quedar así. Pero esta vamos a ocuparla, cortarla un poquitín. Un poquito nada más, yendo hacia el centro. No mucho. Para que queden como un poquito separados los pétalos. Bien definidos. Estos son un poquito cortitos en el corte. Ya que hacemos esto, los vamos a tomar y los vamos a arrugar. Todo lo más que resistan. Esta por ejemplo lo podemos hacer así. Haciéndolo con mucho cuidado para que no se maltraten. Las podemos doblar con la parte del medio, hacerle así. Queden como que con un poco más de textura. ¿Ve? Vamos a tomar este. Igual, este lo tienen que tomar con mucho cuidado porque esta parte de aquí es muy angosta. Entonces vamos a sostenerla y vamos nada más a doblar un poco la orintita. ¿Sí? Así. Esto realmente es lo que cuesta más trabajo, o bueno, más bien lo que toma más tiempo. La pintura es rápido, el estampado es rápido, pero darle la forma y la textura, eso es lo que nos puede quitar mucho más de tiempo. Esto también. Esto es mucho más fácil porque está mucho más grande. Está un poquito más fría. Esta está un poquito más mojadita, entonces yo creo que sería bueno calentarla un poco más, pero igual. Vamos a hacer así. Y estas también. ¿Se fijan? Ya como están cortadas, es más fácil manipular los pétalos. Así. Todo esto así. O igual podemos enrollarla toda. Es más resistente, es más grande. Y listo. Vamos a tomarlas. Y vamos a calentarlas un poco más. Para que queden ya así como con más gritas. Cuando las van secando, de hecho, se van haciendo un poco para arriba. ¿Se fijan cómo se va haciendo así como para arriba esta? Este ya quedó. Con este hay que tener un poco de cuidado porque se calienta muy rápido y se pueden llegar a quemar los pétalos. Entonces listo. Ahora sí, los vamos a ensamblar. Vamos a poner silicón. Igual podemos poner nada más adhesivo del para papel. Un poquito ahí. Y vamos a poner esta encima. Vamos a poner un poquito más. Este silicón a veces es un poco inconveniente. Este trabajo es porque está un poco más en secarse. El otro está muy rápido, seco y nos da más rápido el resultado de adhesión. Sí, es un poco inconveniente esto, pero igual se va a pegar. La más grande y la más pequeña. Ok. Entonces ya tenemos las cuatro una encima de la otra. Vamos a esperar a que se quejen un poco. Pueden escoger pegamento o bueno, silicón caliente y es mucho más rápido esto. Mientras se seca lo podemos tener sostenido así. Podemos dar un poco más de forma ya que estaban bien secas. Por eso les puede seguir dando forma. Y ya que tienen esta formita, ya quedó terminada. Vamos a poner un poco de la pintura para Scrapple. Esta es Roe Fettle. Igual pueden ponerle en las orillas un poco de Vintage Photo, de Dispresenting Vintage Photo, o Walloon Stain, para hacerle un poco más Vintage. No me gusta decir que quede como frente a los rocitos. Entonces con esta esponjita voy a aplicar en algunas partes un poco de brillo. No importa lo ordenes. A mí lo que me gusta de todo esto es que no tiene que ser perfecto. A veces uno trata de buscar que queden las cosas muy simétricas, muy exactas. Y lo bonito de esto es que puedes jugar. Puedes jugar con los colores, con las formas, con las dimensiones. Esto tiene que ser perfecto. Entonces, por la hora de estar pintando aquí, puedes dar pinceladas por donde quieras. Y queda muy padre. Tampoco debes mucho para que se pueda distinguir los colores de la... los colores que hicimos en combinación con las pintas. Y listo. Ya hemos terminado nuestra flor. La podemos ver. Y la podemos usar en infinidad de proyectos. Para decorar álbumes, para decorar fotos, tallaus, tarjetas, cajitas, hacer tag también. Este tag también, ya que lo terminen de usar, por ejemplo, si lo usan para un reto o algo así, lo pueden usar para el tema tarjeta. Este también es un colgato de limón. Este es papel embosado. Y la verdad es que las flores hacen mucha diferencia. Entonces, ya quedan listas. Cuando se seca la pintura ya queda un poco más... más brillosa. Bueno. Entonces, ya por fin pude hacer el video. Espero que les haya servido mucho. Ojalá pueda haber muchos proyectos si ustedes hagan muchas flores. Y sé que hay muchos videos en la red de cómo hacer estas flores, en especial con un post. Pero a veces no tenemos todas las herramientas en español. O a veces necesitamos ver que podemos hacer cosas sin necesidad de tener todos los materiales. O materiales caros. Realmente aquí lo que sí es un poco más necesario que una de 3. Y pues un sello. Pero igual, si no tienen sellos así, pueden usar de corazones, o de líneas, o lo que ustedes tengan. Son lo que ustedes tengan. Entonces, espero les dar mucha utilidad, como ya les mencioné. Y les deseo un bonito día. Muchas gracias.